Tres turistas extranjeros que visitaban el Parque Nacional Volcán Poas en Costa Rica sufrieron el sábado el impacto de un rayo que obligó a su traslado hacia un centro médico, según informó la televisora local Canal 7. Dos hombres y una mujer se encontraron en la zona cercana al cráter del volcán cuando un rayo los impactó, provocándoles quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Los dos hombres fueron ingresados al Hospital San Rafael de Alajuela con quemaduras de primer y segundo grado, mientras que la mujer se encuentra estable con heridas menores. Con información de la oficina en San José, Costa Rica, Noticias Xinhua.